En el video Foco encontramos el video Si encuentres en el video son los genios Porque PUNY si lo dijo Igual no hay que lo deje PUNY hace mucho si dijo Dijo del video ese Pero no hay chance que lo encuentre No hay chance que lo encuentre No hay chance no hay chance de que le encuentre posta a vos si alguien lo encuentra yo le doy 100 mil diamantes posta pero de que se trata el diosa? y de él a veces en una sesión de fotos tipo él a veces sale en el cuero digamos está así todo re fuerte supongo que este juego no sé, supongo que es cuanto a que me acostumbre pero por el momento para pvp bien piebola piebola pero para pero para como se llama? para la clasificatoria y torneo no sé si miramos el video espero que no el modo que pasude me pegó la naranja erótica que dice? erótica mario erótica mario así a ver espera a ver ah que ve no sale nada no ah ya lo dije un poco ni decía acá está y quien encontró man? como se llamaba? pero quien encontró? si sirve que lo dijo puni hace mucho o que? lo dijo puni? no lo dijo puni? no lo dijo puni? no lo dijo puni? no lo dijo no lo dijo pero que lo dijo puni en su directo gente? no lo dijo no lo dijo no lo dijo no lo dijo nos vemos que me pasa al instagram de como se llama por favor? que me lo pasa? que me lo pasa? la niña me da un arma 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 policía que me murió hermano no lo pone una man tiene acá tiene smg así por ahí está nunca le dije esa y el mono se llama el video tirame es mejor pasame la instagram ee robin pasame la instagram porfa esta subiendo esta subiendo que asco wacho poneme una parechita bolada que dice? falta esta no mamá me revento el que andas? noino no pases links pasame la lista para pasame la lista no pase lista acá no pese a ver pasame la lista nunca has driven el mensaje mami no mamá mira mi karma pasame la lista dale porfa acá me lo pasaron el puni está rebueno el poniá y mal ya ni te estás viendo el video no compro arma mi amor no voy a marcar no tengo hielo javi ¡Vaya, vaya! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Se amó la puni! ¡No, boludo! ¡Tiempre sale granada! ¡No! ¡Está un tiro! ¡No está en Dicor! ¡No está en Dicor el puni! ¡No está en Dicor! ¡No está en Dicor! ¿Qué dice? No, porque le iba a matar con granada. Tenía pelo. Estaba en su momento. El moro. Ojalá que no piense que yo lo pasé. Pero yo no lo pasé, boludo. ¿Cómo lo sacaron, boludo? Bueno. Yo no lo saqué, el video, boludo. Figura. A ver. Estoy mandando mensaje. No pasa nada, links, acá en el chat, ¿eh? Porque lo voy a dañar. Estaba facerazo, pa. ¿Qué le pasó a este chico? El micro prendido, yo estoy escuchando. No, estaba re bueno el puni ese tiempo. Sí, 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 pero... Acá está. Es físico, ¿eh? No, pero el tipo puni lo dijo también de una vuelta. Si puni lo dijo en directo, yo estaba ese día en directo, puni. Porque dijiste que yo estaba en YouTube. Pero, boludo, pero... El micro prendido también lo dijo, boludo. Y no había chance de encontrarlo. No, ahora viene el puni, pero... ¿Quién se ve a esa la mano? El... El... Happy. Happy. A ver... Está guachable. No había nada que ver, fumiste lo rico que este. El puni dijo que tampoco lo iban a encontrar. Claro, el puni dijo... Está en YouTube, no lo van a encontrar. Así dijo una vuelta. Y yo lo busqué... Eh, puni. Eh. ¿Qué pasó? Eh. ¿Qué onda? Alba. ¿Qué onda, puni? Alalarita. ¿Vos estabas jugando? Eh. ¿Vos estabas jugando? Sí. ¿Por qué? Estabas pegando re duro, gato. Fue casi cuando el... Che, Happy. ¿Jugás? Mal. El puni... Che, ¿qué te iba a decir? Che, el puni. Estabas viendo el chat de mi directo, vos? No. No, estaba jugando. Estaba escuchando música. Estaba hablando acá con la jefa. ¿Qué te iba a decir? Uh. ¿Cómo le digo? Yo no dije nada. Te juro así que yo no dije nada. O sea... Pero... ¿Encontraron tu video, burdo? ¿Eh? ¿Encontraron tus videos? O ya lo habías dicho vos. No. Mira. No hay videos. ¿Cómo que no hay videos de YouTube, burdo? Ah, ese. No pasa nada. Va, boludo. Lo hubiera dicho hace rato. Entonces, ¿qué están moviendo así? Fantasma. Bueno. ¿Qué pasó el rato? ¿Qué pasó el rato? ¿Qué sé? Se puso morocho por moro. ¿Cómo tenía en el juego? No. La Anita. La Anita empezó a decir que... No sé. Uno del chan empezó a decir que... Hay un video de Spoonie y... ¿Va? ¿Cómo era? ¿Qué dijeron, Lanita? Que había el costo. Que daba diamantes que encontraban el video del Spoonie, post. Claro. Y lo encontraron al video, digamos. no pero si yo lo hice sabiendo que en un futuro si va a haber eso pero ahí va al gimnasio ahora si vuelvo o sea por la edad obviamente me costaría un poco más pero no compre arma, la puta madre si vienes el video lanita no 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 ay este veni lanita que te doy con la pistola lanita no es que no tengo arma dale manfica que da, aca viene el otro lo esta procurado lo esta procurado todo nos toca, como se llama el video ahi en el chat lo esta pasando dale pasame el link del directo lanita esta en twitch ya que iba encima quien fue el que lo descubrio no no se en el momento en mi chat empezaban a decir el moro el moro y yo no sabia que era el moro mañana me pongo el moro y yo no sabia que era el moro y despues lo pongo y era el video era mentira era tu una verdad no igual yo porque yo yo que lo tenia ese fijo ese fisico le hubo una mejor el video ese igual alto fisico nada no pero aposta no si tengo a uno aca abajo no no confiado por ir atras ay y sigue en youtube como como sigue en youtube el video eh si esta ahi ahi ya ahora acabo que le pisan a crecer las vistas de la visita tenia mil visitas ahi no porque me parece que le dieron de baja habia otro que tenia casi no se si 700 o 800 mil visitas banda bueno este lo subieron en el 2008 no habia dos que subieron en el 2008 no habia dos que subieron en el 2008 en ese entonces como no tenia ni idea como subir lo subieron dos veces mira en que año fue esta? 2007, 2008 cuanta años tenia esto? ni a 23, 24 descargue descargue el video si si hay algo que nunca repive de 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 hecho ay pero no me disparé no me disparé tomando el video tiene un paquetazo de puni costizado el viejo yo no había visto hace un año prácticamente el video ese si Foku fue no se si nadie mas lo habia visto y tipo y vos lo habias dicho encima una vez directo yo tengo un video en youtube pero no lo van a encontrar igual y nadie lo encontro y por que justo ahora lo encuentro con amigo el que lo encontro que andaba burrujando por ahi pero mucho chavo mucho porque no hay chance yo ponia tu nombre no salia ah pero en esa epoca que yo contai en directo y un monton de de clientas que iban a la farmacia le decían a mi vieja lo vio a tu hijo nooo me va genial tu bulto lideres su video me van a servir para la noche de soledad